¡Yambú a la bomba! Marimar, no estoy linda soy Cuando lo quise yo, por revancha me enamoró Y el mar que todito me dio como la se lo llevó Marimar, marimar Mame, mame corazón, siempre, siempre me haces amor Marimar, marimar Cuando manda el corazón, siempre, siempre me haces amor Marimar, no estoy linda soy Cuando lo quise yo, por revancha me enamoró Y el mar que todito me dio como la se lo llevó Marimar, no estoy linda soy El amor me llevó tras él Un sueño que todito fue Cuando mi vida cambió Cuando él me reconoció Marimar, marimar Cuando manda el corazón, siempre, siempre me haces amor Marimar, marimar Cuando manda el corazón, siempre, siempre me haces amor Cuando manda el corazón, siempre, siempre me haces amor Cuando manda el corazón Cuando manda el corazón, siempre, siempre me haces amor Cuando manda el corazón, siempre me haces amor Maripa, Maripa Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Maripa, Maripa Cuando manda el corazón Siempre, siempre manda el amor Maripa